Antes de presentar el programa de fiestas del Día de la Tierra, pues ahora ya pasamos a hacer nuestro habitual repaso a los temas que hemos tratado esta mañana en la Junta de Gobierno Local y empezamos por el área de urbanismo. La Junta de Gobierno ha delegado la solicitud de prueba de los plazos para ejecutar la demolición de una parte de la edificación existente y de la ampliación de una vivienda unifamiliar en la calle Tercios Arroyos. Si se dan cuenta, la semana pasada tratamos un asunto exactamente igual. Los licitantes en este caso lo que han hecho ha sido agotar el plazo máximo marcado por la ley para iniciar los trabajos que tenían solicitados y al solicitar la prórroga el ayuntamiento está obligado a denegársela porque han agotado el plazo. Es decir, la licencia sigue estando en vigor hasta que el ayuntamiento decidiera si así lo hace y cuál era el expediente de caducidad y se le notificara. Y hasta ese momento, ya se os expliqué la semana pasada, el promotor o la persona que está haciendo este proyecto puede continuar con la obra. Son promociones en las que se agotan todos los plazos legales, pero si no cinco es expediente por parte del ayuntamiento pueden continuar con la obra como parece ser que es el deseo. En este caso, concretamente, ya se les concedió una segunda prórroga en octubre de 2023 con un plazo de cinco meses para iniciar los trabajos que han finalizado en el mes de marzo y ahora ya no se le puede conceder más. Por otro lado, la Junta de Gobierno ha delegado una licencia urbanística de segregación de una parcela del polígono 17 ubicada en el Camino de la Bade, Semadrona, puesto que es un espacio que no se puede parcelar y que resulta incompatible con la normativa urbanística. De hecho, en ese espacio, nos vamos a ver obligados a llevar una restitución de la legalidad porque lo que se ha desarrollado allí no corresponde con las normas urbanísticas autorizadas. Lo siento, hemos empezado un poquito antes y acabo de empezar. Por último, dentro de este área, se ha aprobado el certificado de fin de horas con un incremento de medición que se produjo durante las obras de urbanización de la calle París en su fase 2 y en la calle Viena con el consiguiente aumento del gasto que asciende, en este caso, a 24.865 euros con 46 céntimos que representa un porcentaje muy cerquita de lo que está máximamente autorizado. Es un 9,46%. 9,46 respecto al presupuesto de adjudicación y también ya lo que se presenta es la certificación final de estas obras y el pago de la correspondiente certificación a la mercantil castellano-leonesa de medio ambiente que fue la encargada de llevar a cabo estas obras. Ya saben que estas obras estaban incluidas dentro del ANU de San José y, como bien recordarán, el precio de adjudicación inicial ascendía a 262.594 euros y a lo que ahora le añadimos esta partida de la revisión de mediciones como certificado final de obra que son esos 24.865 euros que les hablaba. Pasamos ahora al área de obras, servicios e infraestructuras municipales y de comercio e industria y en este apartado la Junta de Gobierno ha aprobado el abono y el pago a la Federación de Municipios y Provincias de varias cuotas, concretamente la primera de una cuota asociada a la Red de Ciudades por el Clima 2004 a la que pertenecemos desde el año 2005 y que pagamos una cuota de 700 euros y también de la cuota que está asociada a la denominada Red de Ciudades por la Biodiversidad de la que formamos parte desde el año 2009 y que asciende a 300 euros. Hemos dado también el visto bueno dentro del área de servicios sociales de igualdad, hemos aprobado el abono también a la Federación Española de Municipios y Provincias de la cuota correspondiente por pertenecer a esa red que se llama Red de Ciudades Saludables por un importe de 2.000 euros y de la que formamos parte desde el año 2010. Las CRDs, como ya les he ido diciendo, están constituidas dentro del marco de la Federación Española de Municipios y Provincias y la que menos lleva, como ya lo he visto que llevan, pues 10, 12, 15 años, todas ellas y nosotros seguimos con esta adhesión. Dentro del área de cultura, la Junta de Gobierno ha autorizado el uso de la Sala Julio Mitchell para varias acciones. La primera para la subdeneración del Gobierno los días 28 y 30 de mayo por la mañana para formar a los representantes que con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo tendrán que participar en ellas. Y también se le ha dado autorización al Foro de la Memoria de Segovia para la realización de un acto cultural que versará sobre la vida en las prisiones españolas en la fase final del franquismo. Y también, a continuación, ese día se hará una visita al Memorial Democrático, concretamente es una actividad que se va a llevar a cabo el día 18 de mayo. También hemos dado el visto bueno dentro del área de cultura al programa de la segunda fase del ciclo Open Studio. Recordarán ustedes que la Concejalía de Cultura puso ya en marcha esta novedosa iniciativa hace unos meses, concretamente creo que fue a finales del año 23, con el objetivo de dar a conocer los estudios que utilizan los artistas segovianos o los que están afincados en Segovia y que para dar a conocer la verdad donde trabajan, donde crean y donde elaboran en definitiva sus obras. Es un proyecto que tengo que reconocer que en la primera edición gustó muchísimo, tuvo muchísima aceptación y pues permitió ver entonces los estudios de Amadeo Olmos, de Iván Montero y de Alberto Fernández Zurtado en su primera fase, como les decía. Bueno, pues en esta nueva edición nos van a abrir las puertas de sus estudios tres grandes artistas segovianos, concretamente van a ser Carlos Costa, Antonio Madrigal y Carlos Muñoz de Pablos. Creo que es una oportunidad única de conocer los lugares en los que trabajan y además de recibir las explicaciones y que nos vayan contando pues cómo crean sus obras, conocer los espacios que no todo el mundo tiene la suerte sinceramente de conocer habitualmente y que les aseguro que merece la pena hacerlo. Lo primero que quiero hacer desde aquí es agradecer de antemano lo que ha sido una generosidad encomiable y la disponibilidad que tienen estos artistas para abrirnos las puertas de estos lugares que suelen ser lugares íntimos. No es tu domicilio pero es más que eso. Y por eso agradecerles la oportunidad de darnos a conocer mucho más de cerca sus espacios y también a ellos. Yo creo que Open Studio es una forma más de poner de relieve la gran aportación que realizan estos artistas a la cultura de la ciudad y por tanto creo que se lo quiero agradecer enormemente desde este micrófono. Pasamos ahora al área de turismo, innovación y digitalización y promoción económica porque aquí la Junta de Gobierno ha aprobado el programa de actividades de un nuevo proyecto el proyecto Innova Plus para los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este es otro de los proyectos nuevos que vamos poniendo en marcha por este equipo de gobierno un programa que de lo que trata es de llevar a cabo actividades formativas para impulsar los negocios y los proyectos empresariales del municipio de Segovia que desde la presentación y tal y como lo hemos comunicado ha tenido ya una buena acogida. En esta ocasión en el mes de junio la formación estará centrada en el marketing digital y las redes sociales y las herramientas digitales para lo que es la gestión empresarial. En septiembre se tratará del análisis de datos y la toma de decisiones así como del marketing de contenidos. En octubre se hablará de las tendencias digitales aumentadas y el comercio electrónico. En noviembre se darán pautas como las herramientas de mail, marketing y diseño gráfico. Y en diciembre las sesiones se centrarán en los fundamentos de las fotografías para la venta offline y online. La formación se va a hacer por la tarde-noche para no interrumpir la jornada laboral de quienes quieran participar y poder garantizar así la conciliación del trabajo con esta formación. El presupuesto de este programa se encuentra alrededor de los 6.000 euros pero lo más importante es la ayuda que se va a prestar a nuestros empresarios y comerciantes para formarles en aquellos aspectos que muchos de ellos están muy necesitados y sobre todo para salir al paso de una realidad de todo lo que es el comercio electrónico de todo lo que es la digitalización del comercio y que bueno parece que es un tren al que hay que subirse de forma obligatoria y rápida. En el área de la hacienda y contratación pública se ha dado cuenta de un decreto de abocación de competencias delegadas que estaban delegadas en la Junta de Gobierno Local en materia de contratación de relación con los expedientes financiados en relación con los expedientes financiados con los fondos del plan de recuperación de transformación y resiliencia. La Junta de Gobierno lo que hace es en este caso ceder las competencias que tiene depositadas para la aprobación de los expedientes de contratación y apertura del procedimiento de adjudicación y lo que hacemos es lo que hace es la Junta de Gobierno cedérselas al alcalde. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos porque vamos a ganar en agilidad, en eficacia y en eficiencia en la tramitación de todos los expedientes relacionados con los fondos PRTR. Lo que intentamos en definitiva es evitar retrasos, ya que adelantamos el proceso, les puede parecer insignificante, pero en muchos casos, en todos los casos, entre una semana y diez días. algo que, insisto, puede parecer insignificante, pero que actualmente y en unos proyectos en los que los plazos están marcados y son muy, muy, muy ajustados, como bien saben, pues tenemos unos límites de tiempo ya que ya empiezan a acecharlos, pues esta medida creemos que es absolutamente necesaria para poder tener éxito en el cumplimiento de los plazos previstos. En cuanto a las facturas y dentro de esta concejalía también, las facturas que ha aprobado la Junta de Gobierno ha aprobado facturas por valor de 865.224 euros entre las que se encuentran dos larvas de mayor importe que son las correspondientes a los servicios extraordinarios de refuerzo de la línea 4 del transporte público que estaban pendientes por valor de cada uno de ellas de 17.566 euros cada una y los 198.000 euros de la subvención del mes de abril que se paga a Barça. También están recogidas las facturas por los servicios de limpieza 208.442 y de recogida de basuras 347.715 euros en el caso de las basuras. Por último, también hemos aprobado una relación de facturas recogidas en lo que se llama la omisión de la función interventora por un importe de 317.849 euros. La mayor parte son correspondientes a material y a labores de mantenimiento efectuadas del rayonamento. hasta aquí son los temas tratados en la Junta de Gobierno pero sí que me gustaría hablarles de algunas cosas que yo creo que tienen que solicitan interés y que contar con ustedes. Como por ejemplo me gustaría hablarles de las obras de remodelación del periodo de la Agüera que como ya saben ustedes el contrato para la ejecución de estas obras ya está en proceso de licitación y tiene abierto el plazo para la presentación de ofertas hasta el día 4 de junio. Esta actuación de remodelación tiene como saben todos ustedes financiación de los fondos PRTR de la Unión Europea Next Generation y el precio de licitación será de 1.268.895 euros con 72 céntimos impuestos incluidos. Saben que tienen como finalidad la reforma integral del mercado mejorando la eficiencia de sus instalaciones la envolvente térmica los accesos los aseos y las zonas comunes además de contemplar también la creación de una zona exterior de estancia y ocio que estará en las inmediaciones del mercado. De hecho esta contratación se va a dividir en cuatro lotes. El primero para la ejecución de instalaciones de climatización y sustitución de luminarias por un importe de 217.230 euros. El lote número 2 que será dedicado a la creación de esa zona estancial y de ocio que les conectaba en los alrededores del mercado que tendrá un importe de 302.522 euros. El lote 3 que es el que se encargará de la ejecución de la envolvente técnica que es el que tiene mayor coste. 560.515 euros. Aquí buscamos evidentemente la eficiencia energética en un espacio que no tenía ningún tipo de protección y que con esto mejorará muchísimo el gasto energético que tenga el mercado. Y por último el lote 4 consistente en el acondicionamiento interior de la instalación. Un presupuesto muy importante también de 188.626 euros que dará lugar a la reparación y a la construcción de los nuevos aseos de las zonas comunes. Habrá que demoler todo el pavimento que tiene actualmente el mercado y la instalación de un solado nuevo. Los vinilos las pinturas la instalación de taquillas refrigeradas para que los vecinos puedan dejar ahí sus compras durante el tiempo que se puedan entretener completando las compras. la señalética rótulos corpóreos rótulos iluminados etcétera etcétera. Bueno yo creo que es una obra que nos preocupa ya que afecta a un buen número de comerciantes y que evidentemente se van a ver afectados muchos vecinos porque el mercado no se va a cerrar el mercado va a estar abierto durante la realización de estas obras y bueno con las consiguientes molestias para los clientes y para los comerciantes pero aunque resulten molestias dentro de su ejecución yo creo que estas obras van a dar lugar a un mercado más moderno más eficiente y que tras una remodelación que necesita desde hace ya muchos años creo que los vecinos estarán encantados al igual que los comerciantes por tanto pido disculpas de antemano ya por las molestias que significan siempre todas las obras en la ciudad pero yo creo que el resultado final siempre es bienvenido y por tanto merece la pena soportar este plazo de tiempo fíjense que el plazo que tenemos como tope es el 31 de diciembre de 2024 con lo cual esos cuatro meses de ejecución que parece que las empresas están de acuerdo en que va a ser suficiente el hecho de que se divida en cuatro lotes puede ayudar también porque puede haber más de una empresa trabajando y en cualquier caso si procedemos a la licitación ahora yo creo que hacia el verano o final del verano se pueden empezar las obras por tanto agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre es el plazo en el que veremos las obras paso también a darles cuenta de un tema que creo que les preocupa y que nos ocupa a todos y a toda la ciudadanía como es la zona de bajas emisiones seguimos avanzando en el proyecto de implantación de la zona de bajas emisiones para el que ya se ha resuelto el plazo de alegaciones obligatorias legalmente tras aprobación de emisión se han presentado un total de 24 alegaciones sorprendentemente solamente se han presentado 24 alegaciones una cifra que yo creo que demuestra la calidad del trabajo realizado para definir el espacio de implantación de la zona de bajas emisiones puesto que esta implantación que está rodeada de siempre ya saben ustedes aquí como en otros lugares de las opiniones y de colectivos y de ciudadanos curiosamente en otras provincias provincias cercanas además ha suscitado una gran polémica y unas quejas airadas y numerosísimas alegaciones en esos proyectos con él aquí la oposición a la implementación de la zona de bajas emisiones apenas se ha concretado en más que en esas 24 alegaciones y lo que nos hace pensar que los trabajos previos y las ordenanzas se han hecho pues bien o me atrevería a decir que muy bien algo por lo que me gustaría felicitar a los primeros técnicos municipales de estos departamentos y también a los concejales implicados que han llevado un trabajo fantástico en realidad desde las 24 alegaciones presentadas pues ha habido alguna de cierto calado y otras que se han ido repitiendo y han sido un corta y pega y que se ha presentado bajo diferentes nombres pero que eran la misma incluso literalmente algunos ejemplos por poner algún botón de muestra pues son las peticiones que ha hecho la asociación vecinal ABRAS que pedía una ampliación de la zona de bajas emisiones desde el arco de San Cebrián metiendo dentro del espacio restringido tanto al parking de Olas o Platas el parking de la Catedral como el hospital de Corentas bueno pues esta esta legación ha sido rechazada primero porque no aportaba nada al objetivo de la implantación y nos evitaba nos evita nos evita el no aceptarla muchos problemas en el sistema de control y les explico todo el que pasa por el arco de San Cebrián si nos dice que va al parking le tenemos que dejar pasar si nos dice que va al hospital le tenemos que dejar pasar con lo cual si la zona de bajas emisiones empieza justamente en la línea donde está la fuente que está frente al hospital de Coletas ahí ya es traspasado el parking y si quieres ir al hospital te has que aparcar a la derecha si va en la urgencia ya no hay posibilidad de utilizar las fórmulas que utilizamos muchas veces de decir voy al parking y le hay que dejar pasar es una fórmula que no aportaba nada y por tanto se ha rechazado también hay otra que pedía que se establecieran derechos de acceso a la zona de bajas emisiones por personas y no por vivienda como está fijado en la ordenanza bien también se ha rechazado porque en la picaresca sabemos todos cómo funciona y entendíamos que esto podría dar lugar a la realización de empadronamientos visticios es decir en una vivienda en la que hay cinco habitaciones pues se pueden empadronar cinco personas y cada uno tiene derecho por tanto por estar empadronados en esos pisos a una tarjeta que dé lugar a que esos vínculos pasen bueno si solamente se hace por viviendas esta situación queda controlada ha habido también algunas alegaciones de FES aunque sí que me gustaría comentarles la más destacada que es la que se ha atendido parcialmente la que pedían que se equipararan las excepciones previstas de los hoteles del recinto del recinto engrellado ya saben ustedes que los hoteles sí que tienen autorización para que sus clientes lleguen tendrán que pasar matrícula y esas cosas como hemos visto en otras ciudades a policía local de manera que sí que puedan llegar a descargar y aparcar durante ese tiempo que sea necesario para descargar sus maletas bien pues nos pedían que se hiciera extensiva este permiso a hostales y apartamentos turísticos se ha atendido la reclamación y sí que se va a permitir que sólo para el momento de descarga del equipaje hostales y apartamentos turísticos también tengan esa posibilidad sin embargo también nos pedía la FES que se hiciera esta excepción también para los restaurantes que tienen garaje privado y no se ha atendido porque esta situación ya está contemplada en otro régimen de la zona de bajas emisiones y son los restaurantes los que se ocupan de sus clientes haciendo un poco lo mismo pero ya estaba atendido también querían equiparar las excepciones y los derechos de los residentes a los dueños de negocios a los propietarios de negocios dentro del casco antiguo y esto la verdad es que no va a ser tenido en cuenta puesto que la ordenanza perderá su sentido es decir son una gran cantidad de personas que tienen negocios dentro del espacio del recinto engurallado y al final no concretaríamos sino estaríamos atendiendo el espíritu que tiene la ordenanza se han descartado otras alegaciones de particulares que la verdad que con generalidades y con con formulaciones no muy ajustadas a lo que realmente se pretendía pues por decirles un ejemplo discutían incluso la competencia que tiene el alcalde para adoptar este tipo de modificaciones o de otra persona que pedía que se dieran más de una tarjeta a las personas con movilidad reducida tampoco se han tenido en cuenta sinceramente la extensísima pero llena sólo de generalidades a alegaciones que ha presentado una asociación denominada asociación de vehículos afectados por las restricciones medioambientales la verdad que solamente presentan generalidades cosas muy ambiguas y que la verdad que no había ningún tipo de concreción y por tanto no se han atendido bueno y sobre el otro orden de cosas también quiero hablarles de algo que aunque ya hemos comentado con ustedes ¿no? me estoy refiriendo a ese ciclo que se ha dado de llamar la primavera teatral que ya lo presentó el martes concejal de cultura pero quiero hacer referencia a que ese nuevo ciclo la primavera teatral de Segovia va dirigida a grupos segovianos que se desarrollará entre mayo y junio tanto en la cárcel centro de recreación como en la iglesia de San Ignacio esto ya lo saben ustedes pero quiero hacer una pequeña reflexión ¿no? decido en ello porque me van a permitir la licencia de utilizar esa 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 palabra esa frase que dice que el movimiento se demuestra en tanto ¿no? bueno yo creo que esta es una de las iniciativas que reflejan claramente la política de este equipo de gobierno de este gobierno y en este caso con la intención de dotar de contenidos a los espacios que siendo óptimos para la actividad cultural han permanecido lo puedo decir bien claro han permanecido infrautilizados infrautilizados por los anteriores gobiernos de la ciudad la primera la primavera teatral es un buen ejemplo es una nueva actividad por cierto muy bien acogida por el público tras anuncio que va a estar hecha por colectivos segovianos que es lo que creo recordar que reclamaba la oposición en las últimas semanas y a cuyos representantes estoy seguro que me encontraré en estas actuaciones y en estas representaciones es además una actividad cultural que se desarrollará en los contenedores culturales de Segovia y entre ellos la cárcel que es el centro de creación que está llamado a ser el gran espacio de la cultura a lo largo de los próximos años y durante los cuales no tengan ninguna de ustedes se va a dotar de una aprobación continuada y podrá ser utilizada a pleno rendimiento por los ciudadanos que tendrán allí esa referencia que no había en Segovia y que es lo que ha deseado ese lugar este repleto de posibilidades que hasta ahora no se han tenido en cuenta por la ausencia total de gestión de otros representantes políticos y me voy a atrever a decirlo y de esas políticas clientelísticas y sectarias en cultura en relación con esto con respecto a las subvenciones en concurrencia competitiva saben ustedes que se aceleró el plan hace unos días hay que dar tiempo a los técnicos para que estudien las propuestas para puntuarlas y para otorgar las subvenciones que les correspondan a cada uno de acuerdo a la propuesta que planteen se han publicado en algunos medios nombres de asociaciones que han concurrido nombres nuevos en verdad como el WIC el Carta de la Lana el Cruz Roja pero lo cierto es que no puedo decirles nada acerca de este proceso hasta que los técnicos concluyan su trabajo tampoco sé a esta hora en qué consiste la propuesta del tan traído y llevado festival de música diversa que al final no se ha marchado así no la ha concurrido no se ha marchado como anunció hace un mes y tal y como recogieron todos los medios sino que al parecer se trataba sencillamente de una plaza cuando acaba el plaza por recomendarles todos esos extremos de un proceso que estamos seguros va a abundar en la calidad de las actividades culturales que se vayan a presentar que se van a llevar a cabo con el apoyo de ayudas de dinero público son en total 52 propuestas y creo que son 8 de ellas son nuevas que no han concurrido nunca a este proceso por lo cual estoy encantado de que el festival de música diversa se haya planteado participar y que haya propuestas nuevas que tienen acceso a la concorrencia competitiva y al acceso del dinero público para llevar a cabo sus actividades hasta aquí los temas de la junta de gobierno los temas que yo les quería avanzar y comunicar y quiero dar su entera disposición por si quieren hacer alguna pregunta ¿la confianza de una vaca de emisiones tiene que aprobarse definitivamente en pleno o no es necesario? sí, sí sí y tiene que aprobarse además con mayoría a su ¿cuántas relaciones se han aceptado de las 24? no lo sé sé que ha habido muy pocas que se hayan aceptado de las 24 se han estudiado todas pero han sido pocas que se han aceptado sinceramente ¿contan con los apoyos para esta materia de las sueltas? bueno vamos a hablar con los grupos políticos para contar con esa movilidad no sé si nos puede explicar un poco más en qué consiste ese acceso por vivienda y no por personas exactamente por vivienda ¿cuántos vecinos de esa vivienda tendrían? no la zona de vacas emisiones lo que dice es que tendrán habrá automóviles permitidos por vivienda por vivienda es decir independientemente del número de personas que admiten esa vivienda solamente habrá autorización para todas las viviendas igual más relaciones o más pequeñas por vivienda habrá un número de permisos para cada una eso es lo que les decía que la picaresca puede hacer que no solamente haya esa vivienda empadronados la unidad familiar sino que haya más gente que tengan vehículos a su nombre que estén empadronados y que entonces nos viéramos obligados a darles también permiso para los vehículos que tienen está contado así y no se ha estimado la alegación que se ha hecho a este respecto pero el número de vehículos está aportado por un vivienda sí, sí por vivienda por vivienda por vivienda efectivamente eso es el lugar no se puede no se puede multiplicar en función del número de personas que estén empadronadas esa vivienda que era lo que se pedía eso podría dar lugar aquí en vivienda donde imagínense haya cinco personas imagínense un espacio que se hace con el alquiler cinco habitaciones cinco personas cada uno con su coche podría dar lugar a que cada persona tuviera permiso para utilizar su coche dentro de la zona de bajas emisiones por el mero hecho de estar empadronado o como les he dicho y utilizo la palabra la picaresca que hubiera empadramentos virticiosos lo que puede suceder en algún caso por ejemplo una persona que tiene una empresa en el polígono que su coche es la empresa y tiene el domicilio del vehículo en la empresa y sin embargo reside en la zona de bajas emisiones ese vehículo no podrá tener aunque sea un vehículo que le utiliza para ir y volver del trabajo con el mismo uso que en particular el hecho de que un vehículo esté a nombre de una empresa sugiere que seguramente sea así porque hay algún beneficio dentro de la contabilidad de la empresa y no se puede beneficiar tanto de eso como del otro por lo tanto esas personas tendrán que elegir entre que el coche siga a nombre de la empresa o el coche siga a nombre del propietario que está empadronado dentro del recinto amorellado o de la zona afectada por la zona de bajas emisiones tenemos que salir adelante con la implantación de las medidas que vamos a poner en marcha y después surgirán mil problemas es la pregunta que le iba a hacer ahora si hay algún mecanismo dentro de la ordenanza para regresar pero claro vamos a ver tenemos que salir yo no voy a decir el precario porque la verdad que existe haciendo un trabajo exhaustivo compartido con un montón de colectivos atendiendo a negaciones pero seguro que nos vamos a equivocar en cosas pero no lo vamos a saber hasta que no lo pongamos en práctica por tanto habrá situaciones como esa que usted me refiere pues que entiendo que no se atenderían pero seguramente surjan otro gran número de situaciones que ni se nos ocurren ahora mismo y que tendremos que consultar bueno pues tendrá que la ordenanza tendrá que tener la reversibilidad suficiente como para atender esos casos que seguramente puedan parecer razonables se puede ver el caso también de que haya residentes de otras cuestiones porque no están titulares de vehículos pero si en esa vivienda se incluya en vehículos pero tiene que darse la doble condición personas mayores que no tengan coche pero si necesiten pero tiene que darse la doble condición ser estar empadronado y que el vehículo está a su nombre o sea lo que no podemos hacer es yo estoy empadronado y mi empadronamiento genera un derecho a un hijo mío que vive en Madrid no es decir ya sé que habrá muchas situaciones como las que estamos refiriendo es que me muevo con el coche de mi hijo porque yo no tengo un coche y mi hijo me tiene que buscar ya bueno pues sí que quiero decir una cosa a ver es que esto también es importante saberlo las restricciones estas restricciones más importantes entrarán en vigor en el año 2030 me refiero a que ya sé la zona de bajas emisiones empieza en 1 en el 25 pero las restricciones de los vehículos altamente contaminantes que se llaman entran en 2030 es decir todos los vehículos que tengan etiquetas B y C hasta el 2030 van a poder seguir circulando y también recuerdo que todos los vehículos híbridos eléctricos y tal eso van a poder circular todos todos ¿vale? o sea que bueno insisto estamos hablando con otros ayuntamientos que ya están también dando unos pasos y nos dicen lo mismo pues que ha habido situaciones que en la ordenanza no se han contemplado pero que no te das y me han dicho algún alcalde no te preocupes que ya verás que pronto te das cuenta y cuando lo venga puesto en marcha te van a llamar los ciudadanos y te van a decir esto no lo han contemplado ustedes o esto parece contradictorio bueno pues esas esas cosas tendrán que haber un periodo de tiempo en el que las atendamos y hay que modificarlas ¿Puede ser eso uno de los síntomas de la baja cantidad de alegaciones que los ciudadanos de Segovia hayan preferido cruzarse de brazos y es decir ya vendrá el temporal cuando pues seguramente también cuando nazca la borrasca mire nosotros hemos anunciado vamos lo han anunciado ya hace estos días en algún medio que hemos sacado adelante un contrato menor para la selección de la campaña que va a hacer un poco la explicación la selección de la empresa que va a hacer un poco la explicación al ciudadano de cómo va a funcionar esto tiene que haber mucha didáctica hay que explicar muchas cosas pero puedo entrar o puedo entrar pero mi coche tiene esta etiqueta pero a qué horario pero si yo soy industrial habrá muchas preguntas y eso es lo que va a tratar de hacer esta empresa una empresa de comunicación en la que ponga un poco al ciudadano al día de lo que va a suponer esto con todos los inconvenientes que tiene ya lo sabemos como hemos dicho que hasta que no esté puesta en práctica no nos vamos a dar cuenta de las habitaciones reales que vamos a tener seguro y dado un poco a esto de qué manera se negocia con la empresa que explota ahora mismo la ordenanza de regulación del apartamento lo que llamamos la obra al no poder subir algunos vehículos hay plazas de zona verde que pueden quedar desocupadas no sólo en verano que ya ocurre sino en otros periodos de tiempo y ligado a esta pregunta con cateno una que que suscitó cierta polémica en una conferencia organizada por la fundación Caja Rural en la finca de Ciba donde uno de los conferenciantes llegó a Segovia con su vehículo eléctrico Tesla y allí delante de todo el mundo manifestó que se le había multado en Segovia que era algo ilegal y miró y sonrojó en este caso a la concejala presente Rosalía Serrano No, si se le apuntó porque aparcó en un espacio hora y no puso etiqueta Por lo tanto los vehículos eléctricos en Segovia tienen que pagar la hora Hoy sí Hoy sí Y nuestro compromiso está así estimulado en nuestro programa electoral es que los vehículos eléctricos y los híbridos tengan exenciones fiscales como por ejemplo es el pago de hora Hoy todavía es la modificación de la ordenanza y lo acabo por tanto no tiene que sonrojar a nadie y no se sonrojó ya lo digo es muy difícil sonrojar a la concejala Entiendo que le daría explicaciones en privado pero él lo comentó como si fuera algo para todo Es que no es la única ciudad en España en la que los vehículos eléctricos o híbridos no tienen autorización no tienen manga ancha para aparcar en las zonas restringidas o de aparcamiento regulado hay muchas ciudades y es verdad que se va adaptando la normativa y las ordenanzas se van adaptando a las habitaciones pero bueno esto no es de la noche a la mañana y con respecto a la primera pregunta pues sí nosotros estamos ya en ese proceso de pensar cómo adaptar la ordenanza reguladora de aparcamiento a esta solicitación es uno de los temas que también entra dentro de los que hay que arbitrar y regular y acordar con la empresa que lleva a cabo este es uno de los temas que se está trabajando Creo que la décima o décima prórroga del contrato de la hora acaba en noviembre Sí ¿Se va a llegar a tiempo para quitar una nueva prórroga o cuáles son un poco los pasos que manejan? Creo que va estamos a tiempo de evitar luego la pregunta Sí, o sea ¿Podría recordar brevemente los plazos de la implementación de bajas promesiones y a ir de la agredibilidad que no se va a hacer cómo va a tener cuando la agredibilidad? Bueno lo que hemos hecho ha sido adjudicarla hemos hecho adjudicarla y ahora la empresa adjudicataria lo que tiene que hacer es redactar la fórmula de esta campaña de explicación de la zona de bajas emisiones y la vamos a implementar en cuanto sea posible pero bueno fíjense si tenemos que empezar con con la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2025 pues tiene que ser muy pronto pero lo hemos adjudicado hace unos días o sea que vamos a esperar que nos presente el trabajo y a partir de ahí empezamos a trabajar el 1 de enero 2025 entra en vigor la ordenanza de la zona de bajas emisiones por eso justamente se va a aprobar en el próximo bueno vamos a llevarlo al próximo pleno del mes de mayo y hay un periodo transitorio en el que se permite la circulación de los vehículos de gases contaminantes altamente contaminantes de la ordenanza hasta el año 2030 en el que ya será prohibido el paso por esta zona a esos vehículos ¿Cuándo se espera contar con el sistema de control del tráfico que también iba asociado con la toma de datos de vehículos? Pues en la pregunta está la respuesta si lo tenemos que implantar el día 1 de enero en estos 6 meses hay que hacer antes estos 8 meses tenemos que hacer la implementación de estas nuevas medidas de control digitalización y para llevar a cabo las problemas que se les son plazos apurados pero fíjese eso de la vocación de funciones del alcalde estábamos hablando de intentar recuperar una semana 10 días es que son estamos midiendo el día el día porque vamos muy 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 apuestados también sobre cuestiones de movilidad quería saber qué novedades hay en esas medidas que también daban en su programa de Jodalde que hacen ahora los apartamentos principales de sitios plantales y pues sobre ellos bueno pues tiene todo vinculación si te das cuenta está todo relacionado es un tema que tiene relación con la zona de bajas emisiones con la ordenanza de regulación de aparcamiento con los textos de los parking es un tema que aparentemente tratado de forma individual parece muy sencillo pero cuando cuando ves la transversalidad que tienen estos temas pues te das cuenta de la complicación que suponen entonces bueno estamos trabajando sobre todo ello y no está siendo fácil sinceramente no está siendo fácil pero les aseguro que bueno no nos desdecimos seguimos con estos con estos propósitos igual que fíjense he dicho esas tres cosas pero también tiene relación lo que nos acaba de comentar su compañero respecto a a la exención de los vehículos eléctricos y todo eso tiene que ver todo porque si un vehículo eléctrico aparca en una plaza ahora le estamos consumiendo a la empresa una plaza por la que no puede cobrar o sea tenemos que estudiar los sistemas de compensación no sabemos estamos viendo si esperar a que se haya un nuevo contrato si lo podemos hacer ya es decir le cuento todo esto para que vea la dimensión que tiene este tema que es como le digo transversal que afecta a un montón de proyectos que se van a implementar en la ciudad de una forma muy urgente pero que hay que tratar y tener todo solucionado para que no tengamos que dar marcha atrás en cosas e indecisiones que haya que tomar el seguro de responsabilidad civil que no es cierto me parece en la segunda en segundo procedimiento que maneja el ayuntamiento bueno el ayuntamiento lo aseguro que sigue estando asegurado porque lo que se ha hecho ha sido un nuevo intento que todavía no se ha resuelto pero estamos lo que hemos hecho ha sido una prórroga con la compañía Arias que era la aplicataria anterior el ayuntamiento nunca va a quedar descubierto y únicamente que evidentemente que debemos buscar las mejores condiciones para el seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento para que todo incluso los ciudadanos cuando hacen reclamaciones puedan estar cubiertas por este seguro pero ya le saben ya saben cuál es la razón la alta sinestabilidad que tiene este ayuntamiento parece ser que nada comparable con otros pues nos está costando que lleguemos a que haya un interés por parte de alguna compañía que se haga seguimos seguindo ¿pero será otro procedimiento o será algún otro tipo de sistema? no seguramente sea otro tipo de sistema o algún sistema que los evite el pasado otra vez porque hemos pasado yo le quería preguntar declaraciones al respecto un poco de esa reunión con los directivos de la gimnástica segoviana los compromisos que al final se ha adquirido por parte del ayuntamiento no solo a nivel de modificaciones obras en el estadio municipal de la Albuera sino con el propio club y cómo se va a articular eso con el presupuesto ya en marcha pues sí es lo que quiero que entienda la gente esto es una situación sobrevenida y que cuando nosotros hicimos una configuración de nuestros puestos allá por el verde septiembre octubre noviembre pues era una situación que nadie contemplaba me atrevería a decir que si nos hubiéramos preguntado a los propios directivos de la gimnástica segoviana en esos meses pues ni en el mejor de sus sueños hubiera pensado esta situación cosa que por la que todos nos sentimos muy felices evidentemente pero una situación que nosotros a nivel de respuesta pues tampoco tenemos que contemplar sinceramente me pueden tachar ustedes de poco optimista de no confiar en la segoviana pero sinceramente cuando estamos pensando en los dineros nos centramos en lo que tenemos y muchas veces no nos hacen ver otras cosas que a lo mejor debemos haber previsto pues sí de fecha en el taller realizamos llevamos a cabo esa reunión promovida por el ayuntamiento lo tengo que decir o sea no es una reunión que nos haya pedido la segoviana a nosotros sino que la semana pasada yo personalmente al alcalde personalmente en un encuentro que tuve con los directivos en la ginástica segoviana en el sablé de la urgencia que tenía de la urgencia que tenía que nos encontrábamos y allí otro y buena reunión y quiero decirlo también antes claro cuando llegaron ellos nosotros ya hemos dado muchos pasos para para adelantarnos a la implementación de las novedades o de las medidas que hayan que hacer con respecto a este tema y concretamente con con el estadio municipal de la agüera pero bueno ayer lo que hicimos fue este encuentro para que los propios directivos de la segoviana nos explicaran los requerimientos que les habían hecho llegar desde la federación para el estado concretamente para el estado de la agüera y yo también durante estos fines de semana que he tenido la ocasión de encontrarme con muchos alcaldes de las redes de la ciudad de la humanidad o grupo de ciudades y que algunos tienen equipos en primera federación y por ejemplo me refiero a Mérida pues ellos me han contado como tienen como armonizan la situación en la que hay de todos hay equipos que tienen el estadio cedido equipos que el estadio no está cedido el propio club bueno hay varios casos entonces bueno así que me he empapado un poco de todas las fórmulas que tienen establecidas en estos ayuntamientos ya saben ustedes que en nuestro caso se dice tres no hay cuatro patas hay cuatro patas yo creo que es sobre la que se basa las posibilidades de la participación de la gimnástica segoviana en primera federación la adaptación del campo que suponen tres patas luces, césped y aforo y otro otra pata que nadie se debe olvidar y es el tema económico el tema de la subvención a la gimnástica segoviana bien para el césped ya saben ustedes que no hay ningún problema esas auditorías esos controles del estado del césped de la rueda la federación creo que no puede ser mucho más exigente que autorizar el césped que tenemos que en este momento es mejorable pero bueno esta es una habitación más que permisible para ser utilizada pero en cualquier caso el compromiso que también es lo que quiere ver la federación la federación quiere ver compromisos quiere que haya algún tipo de adelanto en cuanto a los requerimientos que hace a la federación se le ha trasladado que este equipo de gobierno tiene el compromiso de cambiar de renovar el césped en su totalidad en el verano de 2025 con lo cual parece que como el césped no está mal y hay este compromiso eso no es un problema con respecto a la foro pues tampoco crean ustedes que son muy exigentes y así me lo han hecho ver otros clubes otros ayuntamientos si de verdad dice en el papel dice que tiene que tener 4.000 plazas pero bueno primero eso no se hace desde la noche a la mañana primero eso no es una cosa una decisión que hay que tomar hoy que en septiembre tenga que estar instalada y máximo cuando estamos hablando de un club que no nos olvidemos tiene mil y pocos odios bien el compromiso por donde pasa el compromiso pasa por estudiar cualquiera de las fórmulas la de instalación la instalación de gradas durante gradas provisionales durante un tiempo si es que viéramos que van haciendo falta o con los presupuestos ya de otros años pensar en la posibilidad de construir gradas definitivas como las había activamente en el fondo norte en el fondo sur seguramente empezando solamente por un fondo al principio pero bueno que vieran un poco la intención de este ayuntamiento y es lo que se les ha dicho por tanto las gradas tampoco es un problema es un problema la luz seguramente es un problema es un problema sobre todo porque supone un gran retorno económico para el club firmar el contrato con las televisiones evidentemente supone una buena parte de los ingresos que puede tener el club pero también es exigente la aceleración en este sentido pasar de 200 a 600 lúmenes supone lo saben ustedes echar abajo el sistema de inmigración que tenemos instalación instalar torretas nuevas y poner luz LED de alta intensidad en el estadio municipal de la escuela y esto no es barato también se lo adelanto alguna cifra que se ha publicado de 800.000 euros dista mucho de la realidad ¿vale? pero bueno 400.000 euros vamos a fijar en esa cifra que no lo sé que no lo esperamos hacia 400 500.000 euros es una cifra para este ayuntamiento que se le hace muy cuesta arriba vamos a buscar la fórmula de financiación y ya estamos trabajando en ello estamos teniendo reuniones estamos recibiendo presupuestos estamos viendo fórmulas de acometer la solución a este tema pero sí que me van a permitir que haga una reflexión este equipo de gobierno en 11 meses en 11 meses ha hecho lo que no se ha hecho para renovar el césped en 42 años y adquirir el compromiso es obligado obligado por la situación para renovar la iluminación es que hemos llegado a una ciudad en la que está todo por hacer todo por hacer no se ha hecho nada parches llegaban los hongos y hacíamos un poquito el tratamiento del césped participábamos en una eliminatoria de la copa del rey y alquilábamos los hongos nadie se ha planteado hacer soluciones definitivas bien pues este equipo de gobierno evidentemente sabiendo muy bien lo que hace se ha comprometido a que las luces van a estar que parecía que era la la necesidad más perentoria más urgente y más necesaria para que pudiera el equipo comprometiese con su participación en primera federación y por otro lado la cuarta pata la que yo le decía las subvenciones bueno pues sí también lo estamos estudiando en la fórmula de incrementar la ayuda económica pero vamos a ver hasta que punto podemos generar nosotros ya es suficiente el compromiso que tenemos para adoptar el estadio vamos a ver como de que manera podemos incrementar como le decía nuestra ayuda económica de momento los presupuestos están cerrados podemos estudiar alguna fórmula a través de remanentes o ver como lo han hecho como le decía otros ayuntamientos pero hay situaciones que son más a resumir que otras pero de verdad yo desde aquí quiero hacer un llamamiento lo primero a los socios a los socios para que seamos conscientes de que tal vez tengamos que asumir el que haya un poco un aumento de la cuota de socios creo que tenemos que demostrar el amor de nuestro equipo pues asumiendo haciendo un poco el esfuerzo también a los no socios a los no socios no puede ser que una ciudad como Segovia no tenga que mínimo de 2.000 socios y prácticamente aumente un 80% de los socios que tiene el ambiente pero también quiero hacer un llamamiento a la sociedad segoviana porque esto es un tema en el que el ayuntamiento va a estar ahí pero no puede estar solo aquí hago un llamamiento a las empresas privadas al resto de instituciones a las entidades financieras a todos a todos porque curiosamente el retorno va a ser para todos el retorno va a ser para la ciudad para el ayuntamiento no pero como la administración no tiene que buscar rentabilidad en estos eventos pero el retorno va a ser para la ciudad entera para los restaurantes para los hoteles para cualquier tipo de negocio que puede ser susceptible de que los visitantes de nuestra ciudad y no van a ser pocos hagan compras en sus tiendas para que pasen por nuestras ciudades para que entren nuestros museos con lo cual yo creo que aquí la sociedad segoviana tiene que dar el paso es una oportunidad única una oportunidad que no se había planteado hasta ahora bueno vamos a hacer el esfuerzo entre todos el ayuntamiento el primero sí hombre sí el ayuntamiento el primero pero entre todos y sí que quiero llamar la atención también sobre la cosa el deporte en Segovia y no quiero que se enfade nadie no solo es fútbol nosotros aquí hay más de 100 equipos de otras disciplinas y de otras categorías y que hace muy bien si como ayer el entrenador del equipo C de base de baloncesto ha ascendido a Liga Eva me hacía reclamaciones de mayor inversión de mayor promoción y de mayor acceso a las instalaciones y lleva y si las chicas de la futbol sala acceden a primera división nacional pues yo creo que merecen exactamente que les ayudemos igual igual que al resto de equipos bueno yo creo que todos los deportes tienen que tener el apoyo municipal todos y creo que nosotros como ayuntamiento tenemos la obligación de atenderles por tanto el esfuerzo será mucho muy grande hasta donde llevemos por eso pido la colaboración de toda la sociedad segurera Hablaba de esos 400.000 euros es una cifra que he dicho yo pero no tengo presupuestos en la parte quería saber si la actual iluminación que sería desmontada sería utilizable o se podría reutilizar en alguna otra instalación deportiva no sé si de las actuales o de las futuras no lo sé pero de luego la la sostenibilidad del campo de la Agüera pasa por eliminar esa iluminación y creo que le estoy diciendo todo entonces sale el consumo eléctrico porque aquí hay una cosa que claro aquí muchas veces los socios cuando viajan por otras ciudades hacen comparaciones 50.000 euros ¿qué es eso? ¿qué es eso para un club como el ASEGO? bueno 50.000 euros y algo más el estadio la atención del césped el agua la electricidad eso lo tenemos monetizado y eso llega a otros 100.000 euros sin tener ni poner ninguna pega y no lo vamos a hacer ahora evidentemente aquí los derechos por publicidad son del club que los derechos de entrada son del club y el ayuntamiento nunca pide nada a cambio ni lo va a pedir y los derechos de televisión van a ser del club y no va a pedir nada a cambio el ayuntamiento pero quiero que entiendan que la colaboración del ayuntamiento va más allá de la subvención va bastante más allá yo quería preguntarle por las obras en el mercado de la lluvia ¿va a ser posible realmente mantenerlo abierto? con eso estaba la reposición del pavimento lo que nos han dicho los técnicos y los proyectos están contemplados y redactados para que sea así insisto pues como cuando acometemos las obras en los viales pues se deja una zona para el tránsito y la otra zona para actuar yo creo que lo que nos han dicho es que no hay ningún problema le he dicho antes con las incomodidades que producen todas las obras y estas también bueno si son cuatro meses pues serán menos que si son seis sobre otra cuestión esta semana se ha vuelto a hablar del plan regional de las gastras y yo quería conocer si hay novedades y si se ha avanzado en el otoño de creadas de un costo urbano y sacar el centro verde de la ciudad ese vial que también estaba proyectado si hay nuevos avances en esa zona de la ciudad estamos trabajando en ello y no puedo adelantarlo nada más pero si estamos trabajando en ello y ninguna ningún tipo de duda sobre que ese plan se va a llevar a cabo con la intención de transformar ese espacio en la ciudad y una última cuestión creo que el ayuntamiento concurrió también en octubre a esa convocatoria que era creo que del 2% cultural creo que era la de la cruz creo que la convocatoria según los casos se tiene que haber resuelto en marzo o así no sé al final en que ha quedado estamos interesadísimos porque es una zona que necesita esa intervención inmediata y que nos haría falta pues eso dejar de tener esa polvareda ahí ese espacio que es tan bonito delante de la iglesia de la Veracruz quizás esas señales esas cintas pero no hay no se ha puesto yo lo quería preguntar no estoy seguro el próximo martes o miércoles se celebra Santa Rita la festividad de los funcionarios y creo que el ayuntamiento tiene previsto hacerlo con ellos en el edificio CIDE no sé si va a ser un poco la apuesta del árbol la presentación jornada de puertas abiertas para ellos y he visto que he ligado un poco a lo mismo que la parcela anterior a lo que es el propio edificio pegado a la a la carretera se ha esplanado ya y se han quitado las las piedras de grandes dimensiones entiendo que para habilitar el espacio como aparcamiento quería saber si había dado tiempo de hacer eso y por qué iba retrasado justo el de las parcelas de de la estación de Seguridad y Omar bueno bien ha diagnosticado usted efectivamente se va a hacer allí esta celebración del día de Santa Rita porque queremos que los funcionarios municipales que han oído tanto hablar y han sufrido en muchos casos los trabajos que ha habido que llevar durante todos estos años para tener ahí ese edificio pues conozcan la concreción de sus trabajos más que de puesta de largo es una forma de jornadas abiertas y que conozcan en el espacio y puedan disfrutarlo y puedan conocer ese edificio polémico pero a la vez necesario de implementar y poner en marcha con respecto a la parcela que hay debajo es una parcela que no tiene ningún problema porque está ocupada por el ayuntamiento por tanto le hay que pedir permiso no hay que hacer nada y lo único que ha habido que hacer es meter las máquinas no tanto para para acondicionar como aparcamiento que si hace falta pues se acondicionar sino más bien como para el hecho de que estéticamente tenga que ser un espacio que no tenga esos 10 bajos que tenía en la fachada del edificio por tanto vamos a celebrar allí Santa Reita con la intención de que sea un espacio y no una celebración de una exposición municipal que conozcan los funcionarios y que sea bien desde la posta del árbol bueno sea el debut de las acciones que se vayan a poner en marcha en ese espacio y que otras acciones tienen previstas ya si hay alguna actuación más ya prevista que me va a permitir que no le adelante porque están todavía a punto de cerrarse pero hay una actuación más prevista por concretamente dos que están a punto ya de cerrarse ¿municipales o esternos? algunas municipales y otras externas concretamente de las dos que hay hay una municipal y otra externa ¿y el aparcamiento del AVE que se sabe? pues el aparcamiento del AVE se sabe que que ha aparecido una parcela del SAREF y que estamos esperando a que la autorización judicial para ser utilizada está nos han dicho que sí pero no nos llega el papel y sin el papel no podemos hacer ni la contratación nos han dicho que sí pero no podemos hacer la actuación porque el papel no lo llega y evidentemente no queremos correr los riesgos y es más nos hemos puesto límites si no tenemos ese papel dentro de no sé cuánto ha dicho el concejal actuaremos en todo lo demás y esa la dejaremos para más adelante pero ha sido tan difícil poner de acuerdo a todo el mundo que a última hora lo que nos han dicho que sí tenemos la autorización verbalmente sí, sí, sí pero nos hace falta el papel de acá no lo llega pues ahí estamos y esta vez no queda el presupuesto de la gastar el ayuntamiento en la ocupación de los terrenos creo que eran alrededor de 40.000 euros no, algo menos no llegábamos a a la cifra máxima del menor de horas 38.000 y pico euros eso es la intervención sí, claro yo me refiero a la ocupación no, no sí, sí, sí se pagará se pagará pero todavía insisto no sé las negociaciones no se han concretado no se han cerrado y bueno el día que lo tenga es la segunda vez que me lo pregunto a usted yo por razón el día que lo tenga se lo 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 nada más muchas gracias buen día el acto de la